En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de los tres grandes arcángeles, Gabriel, Miguel, Rafael. Cada uno de ellos tiene una misión, un encargo. Un encargo que se realizó en un momento concreto, pero que se sigue realizando. Y por lo tanto, podemos acudir a estos arcángeles pidiendo su protección y pidiendo que nos ayuden para esa misión concreta que Dios les dio. Empezamos por el que aparece, digamos, más antiguo, no en su existencia, sino en su función, en su trabajo. San Miguel. San Miguel es el arcángel que se enfrenta con el demonio. Ante la pretensión de Lucifer, que significa el iluminado, el ángel de la luz. Aquel que tenía quizá más cualidades que el resto de los ángeles y que por eso cayó en la soberbia. El que quiso sustituir a Dios, ponerse en el lugar de Dios, la soberbia. San Miguel se enfrentó con él al grito, con el lema, ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? La humildad. Así que, en la lucha entre la humildad y la soberbia, venció la humildad y la soberbia fue derribada del trono donde quería auparse y enviada al infierno. Tenemos que pedirle a San Miguel que nos ayude cuando sentimos rondar el demonio de la soberbia en nuestros corazones. Cuando nos creemos más sabios que Dios. Cuando rechazamos todo lo que no entendemos, como si nuestra cabeza fuera la más inteligente de los seres humanos. O como si el ser humano fuera, en realidad, el creador de todo lo que existe. Nuestra pequeñez es inmensa, mientras que la sabiduría de Dios es infinita. Pidámosle a San Miguel que interceda por nosotros para no dejarnos morder por la tentación y por el pecado de la soberbia. Después vino San Gabriel, perdón, San Rafael. San Rafael es el arcángel de la salud. Es el arcángel enviado a Tobías para que le ayude en su enfermedad. Por lo tanto, San Rafael es alguien a quien podemos acudir cuando estamos enfermos. Enfermos físicamente, de cualquier enfermedad, pero también enfermos del alma. Podemos acudir a San Rafael para que nos ayude, para que consiga de Dios la gracia de la salud, o para que nos ayude también en el camino de la conversión. Y luego está el arcángel San Gabriel, como no quererle, y también como no envidiarle, porque fue él el encargado de anunciar a la Virgen María que había sido elegida por Dios para ser la madre de Jesucristo, la madre del Salvador. Es, por lo tanto, el mensajero, el que lleva el mensaje. Es el que nos dice lo que Dios quiere de nosotros. Es el que nos da esa voz que suena en nuestro interior, de parte de Dios, no de parte del demonio, invitándonos a hacer el bien, a amar, a perdonar, a hacer aquello que Dios quiere de nosotros, bien sea la consagración, la consagración religiosa sacerdotal, o bien sea el seguimiento de Cristo en la vida laical. Dios te necesita. Dios te está esperando. Podemos pedirle a San Gabriel que suene más fuerte su voz en nuestro corazón. Podemos pedirle que nos ayude a darle la respuesta que le dio la Santísima Virgen. Aquí está la esclava del Señor. Aquí estoy. Hágase mi según tu palabra. San Miguel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Rafael. Dios es la salud. Dios es el Señor de la vida. Y damos ese don. Y, por último, San Gabriel, que nos anuncia la voluntad de Dios y que nos está diciendo, como a María, de otra manera, tú puedes ser la madre de Jesús, tú puedes ser colaborador, colaboradora con Cristo en la tarea de la salvación de los hombres. Que los santos arcángeles rueguen por nosotros. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!